El carnaval y el tráfico en las carreteras del Ecuador, provincia de Chimborazo, Río Longa. El carnaval y el tráfico en las carreteras del Ecuador, provincia de Chimborazo, Río Longa. El carnaval y el tráfico en las carreteras del Ecuador, provincia de Chimborazo, provincia de Chimborazo. El carnaval y el tráfico en las carreteras del Ecuador, provincia de Chimborazo. ¿Qué es la situación? Bueno, seguimos reportando más adelante. Se puede notar buena participación de transporte público, eso sí van a encontrar transporte hoy día, lunes de carnaval 2020 en la provincia de Chimborazo. Por todos los pueblos hay comparsas, bailes, carioca, agua, harina, tinta. El estado del tráfico, del tránsito en la vía que viene de Alausía a Río Bamba y por acá va hacia Chica. Bastante tráfico, parece que ha habido desfiles por carnaval. Y esto les puedo compartir. Lunes de carnaval 2020, estado de las carreteras de Ecuador. Provincia de Tunuragua, de la vía Mocha-Ambato. Bastante afluencia de turistas a la feria por carnaval en Mocha. Más que a Quito, ¿no? Para este lado, hacia el sur está más, para el norte no tanto. Estamos compartiendo el estado de las carreteras de la serranía de Ecuador, especialmente de Chuche hasta Quito. En el tráfico de Ambato a la Chacunga, más o menos normal, no hay mucho ni estamos abandonados. Lunes de carnaval 2020, avanzando hacia la Tacupa, ya llegamos a Quito. El estado de las carreteras es muy bueno. La situación del tráfico, bastante cantidad de autos, ¿no? Como era de esperarse. Bueno, llegando ya aquí a Quito, Machachi. Vamos a la Tacuka. ¿Qué pasó? ¿La Tacuka? ¿No? La Tacuka ya estamos pasando. No. Estamos pasando. Aquí en la calle. Aquí en la calle. Aquí en la calle. La calle. Salcedo. Bueno, llegando ya aquí a Quito, Machachi. Precisamente. El estado de las carreteras con lluvia, neblina. Bastante tráfico, pero ya de regreso, no, en esta parte de Machachi. Pocos autos. No hay colas en el peaje. Fin del reporte. Ahí están las carreteras, pues, lo bueno, ¿no? Simplemente la neblina, tener cuidado. La neblina y la lluvia. Paquito Martínez, que es muy lindo. ¿Signo, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Saludos a Paquito. Sí, me está muy lindo. Gracias, mamá. Ya. Gracias. 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 Gracias.